Ponte ahí, ponte ahí. Yo quiero cogerlo. Ahí cogerlo. Ya, cogerlo. Ya, cogerlo. Ya lo cogerlo. Ya lo cogerlo. Ponte, ponte con el tío. A ver, cojale. Ponte el lili. Ponte el lili. Ponte así mami. Yo no quiero cogerlo. Cójalo, caí. Ponte el lili. Ya vemos. Cómo se calla. Ponte el lili. Cómo se calla. La nace de ella. Ponte la guerra. Ponte el lili. Hájate. Ponte el lili. Ponte el lili. Ponte el lili. Ponte de ella. Ponte el lili. Gracias.